Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del bajo peso, gente muy delgada, con su piel muy delgada. Y bueno, pues no, no suben de peso, no lo conservan, es más, están abajo del estándar. Y bueno, se preocupan, claro. No es correcto. Tanto tener exceso de peso como falta de peso, pues significa que hay un problema en la salud que hay que resolver. Tener un bajo peso corporal también, pues ocasiona ciertos problemas. Vamos a mencionar algunos. Podemos perder el cabello, parte del cabello, claro. Las uñas se van a presentar quebradizas. No crecen. Van creciendo y pues, con cualquier cosa, se rasgan, se surcan, se ven mal. Hay resequedad en la piel. Ahora, lo más importante es que se disminuye el sistema de defensa del cuerpo. Eso no nos conviene. El sistema defensivo, el sistema inmune, va a estar demasiado frágil. Y es el que se encarga de defender nuestro organismo entre cualquier germen, cualquier bacteria, cualquier virus. Entonces conviene más bien fortalecerlo. Mantenernos así no es correcto, no es adecuado porque, pues el bajo peso conlleva va a tener más probabilidades de enfermarnos. O el cuerpo no tiene nutrientes suficientes y necesarios, entonces las funciones del sistema inmune se van a ver muy afectadas. Además, el bajo peso corporal acompaña frecuentemente las llamadas enfermedades consultivas. O sea, cuando uno se ve demacarato o emaciación. Entonces cuando la persona tiene eso que también se le llama caquexia, ¿no? Cuando uno está en este estado de consumción. Bueno, es un adelgazamiento que puede ser patológico, o sea, a causa de algún padecimiento. Entonces el síndrome consuntivo es la pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal, pero particularmente de masa muscular. Bueno, puede ser diferente tipo de situación por la que esté cursando la persona. ¿Alguna diarrea? ¿Alguna debilidad? ¿Alguna fiebre? ¿Mala alimentación? Puede ser cualquiera. Pero si hay una razón y hay que indagar, porque nos está afectando nuestra salud, sobre todo, pues el sistema inmune, ¿no? Que es el que nos está protegiendo de todo. Bueno, vamos a ver algunos signos, ¿no? Para tener idea. Pero antes de eso hay que entender que no solamente hay razones nutritivas, también hay razones psíquicas. O sea, estar muy preocupado, estar inapetente, estar muy preocupado, ¿no? Puede deberse a alguna enfermedad infecciosa, crónica, algún tumor también. Bueno, esto hay que indagarlo. Bueno, vamos a escuchar a Sinué, tiene más comentarios acerca. Así es, Rodrigo. Hay cosas que son psicológicas que nos están afectando y en muchas de las ocasiones no nos damos cuenta porque nuestro sistema nervioso está muy alterado. Está dopado porque en esas situaciones, en esos estados de estrés, nuestro cuerpo fabrica ciertas hormonas que inhiben, de cierta manera, pues la sensación, por ejemplo, del dolor, del cansancio. Sí, cuando nos estresamos, nosotros nos ponemos en un estado que está en alarma, que está listo para batallar y por eso somos en ese momento más fuertes, más resistentes. Pero ya cuando pasa ese estado, pues ya notamos el dolor, la debilidad, ya nos damos cuenta que no habíamos comido, que pasamos muchas horas sin dormir y eso va a permitir que el cuerpo se desgaste mucho más rápido, Rodrigo. Sí, en efecto, pues la persona se va a ver mal en su aspecto físico, ¿no? Estábamos mencionando que pues puede perder su pelo, el pelo se puede quedar sin brillo, delgado, seco. Bueno, fácil para la caída y pues se le cae. También la cara se le ve inflamada, con la piel muy granulosa o escamosa. Decimos muy reseca, escamosa, ¿sí? Así luce mal. Los ojos con las membranas secas, pálidas o demasiado rojas. Sí, en la vista se nota que la persona está como deshidratada, como afectada de algo, ¿no? Y es eso, ¿no? Es que le faltan nutrientes a su organismo. Sus labios se ven rojos o hinchados, o al mismo tiempo rojos e hinchados, con las comisuras fisuradas, no agrietadas. La lengua puede inflamarse, ¿sí? Eso es un signo de que está muy débil. La persona está fragilizada, está desnutrita, tiene peso bajo. La piel es muy tirante, ¿no? Las uñas con forma de cuchara, quebradizas, con surcos. Dientes, pues, ausentes, ¿no? O están haciendo de forma irregular en gente que está en formación, está desarrollando. Le hacen chuecos, ¿no? Las encías están esponjosas, están sangrantes. En esto detectamos bastante, ¿no? De que las encías sangran. Es así como hay infección, perdemos piezas dentales, aún en buen estado. Eso en sí ya es alarmante. En las mujeres también, bien específicos, suelen presentarse problemas de fertilidad, ya que a un bajo peso, pues, en ocasiones presenta a la mujer amenorrea, o sea, ausencia de menstruación. Si no hay menstruación, no hay embarazo. Esto conlleva a que la mujer, claro, no pueda procrear. Si necesitamos, entonces, mantener la aptitud, pero hay que mantener, entonces, primeramente el peso, ¿no? Ahora también hay riesgo de osteoporosis, ¿no? Sí, porque faltan no solamente nutrientes en vitaminas, sino van a faltar también minerales. O sea, cuando hay osteoporosis, o sea, huesos porosos, tristemente para nosotros es más fácil una fractura de los huesos. Cualquier caída ligera, bueno, ya rompe los huesos. Gente que se cae de la cama, ¿qué tanto es? Y se fractura la cadera, la espalda. Es atroza, ¿ves? Es una caída que en otros momentos consideramos hasta de risa. En otras personas, realmente, con osteoporosis, con huesos frágiles, es un tormento completo. Es un gran accidente. Bueno, así como las vitaminas son esenciales, los minerales también lo son. Por ejemplo, el calcio. Fue un papel radical en el estado de salud de los huesos. Entonces, ante un bajo peso, los huesos se debilitan, al igual que los órganos, ¿eh? Órganos y huesos se debilitan. Es ahí donde tenemos que aplicarnos, ¿no? Cuando hay un bajo peso no encontramos la razón. Vamos a indagarla. Vamos a encontrarla. Bueno, la persona, esto sí es algo que hay que mencionar. El bajo peso es una condición que genera, aparte de problemas con osteoporosis, otros más. Por ejemplo, se puede desarrollar demencia. Las personas que tienen un índice de masa corporal inferior a 20 presentan 34% más riesgo de desarrollar demencia. Mientras estamos en nuestro peso, bueno, hay suficiente grasa para el cerebro. Pero ya cuando empezamos a bajar de peso, esa grasa es utilizada para funciones vitales y puede ser que no alcance. Por lo tanto, pues el cerebro no va a funcionar bien. Uno se puede enfermar cuando tiene bajo peso, constantemente, porque el sistema inmunológico no está al 100%. Y si no está al 100% es casi imposible que pueda defendernos de infecciones. Por eso las personas con bajo peso son más propensas a enfermarse de gripes o resfriados complicados. Si hablamos que solamente las personas con obesidad corren más riesgo, ¿no? No, también hay que agregar a las personas con muy bajo peso de que están fragilizadas que pudieran, que no resuelven estar en esta situación que después va a ser más complicada, ¿no? Para qué esperas más. También hay problemas de fertilidad. Sí, las mujeres que pierden demasiado peso a lo largo de su vida, pues que les faltan kilos, ¿verdad? Diríamos, viven muchos años con un índice de masa corporal muy bajo. Bueno, pierden la menstruación, ¿no? Eso hace que haya probabilidad de tener esos problemas con la fertilidad. Hay entonces efectos negativos con el bajo peso. Esto es en el hombre, también en la mujer, o sea, en ambos. O sea, que se estima así por estadísticas que el 12% de la infertilidad primaria se debe a eso, a problemas de peso. Bueno, esa sería también una situación que pues muchas parejas se pueden encontrar ahí la respuesta, ¿no? También puede ser, ¿no? Que se ocasione una menopausia precoz. Han hecho estudios, ¿no? Hay casos, muchísimos, que revelan que quienes tuvieron menor peso, o sea, bajo peso, perdieron de forma brusca más de 9 kilos al menos, tres veces entre los 18 y los 30 años, tienen más riesgo de una menopausia temprana. Se hacen comparaciones y se llega a su conclusión. La menopausia temprana es aquella que se presenta antes de los 45 años en promedio, ¿no? Entonces está muy asociada la menopausia precoz, anticipada, con enfermedades cardiovasculares, con un declive cognitivo, o sea, tener problemas con la memoria, con el pensamiento, con la coordinación de ideas. Bueno, osteoporosis no se diga y otros males. Bueno, hay que ver también que hay una relación de bajo peso con la diabetes. Las personas que nacieron con poco peso, pero aparte mantienen unos hábitos de vida poco saludables, tienen un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, que aquellas personas que nacieron con un peso correcto, adecuado. En concreto, un 18% de las personas que tenían diabetes tipo 2, pues eran las que estaban en estas condiciones. Aunado, claro, siempre hábitos de vida poco saludables. Entonces, no solamente es el poco peso al nacer, sino también los malos hábitos de salud durante la edad adulta. Entonces hay un mayor riesgo de padecer esta condición, la diabetes. Ahora, pues también hay que analizar, ¿no? O si una mujer embarazada tiene bajo peso, tiene una dieta de baja calidad, el efecto puede perderse, ¿no? El producto puede perderse. O aun así, le va a faltar recursos, ¿no? O va a tener el problema de que aumente el riesgo de que padezca diabetes durante la edad adulta. Así que hay que tomar en cuenta también el bajo peso y los hábitos de vida poco saludables. Bueno, pues esto es lo que hay que atender. Si nos fijamos entonces, pues es necesario atender el bajo peso. ¿Sí? Y hay gente que se provoca el bajo peso. Entonces la situación es la misma. Te lo provoques o por alguna razón, pues estés tú manejando un bajo peso. Miren, lo que hacemos en el bolero es muy sencillo. Y la persona mide a 1.60. Quitamos el 1 y 60 es lo normal. Hay otras tablas. Pero a veces no obedecen mucho a una persona que nació en México. Porque las tablas luego las elaboran allá en otros países, ¿no? Donde las personas, pues desde luego, manejan diferentes condiciones a las nuestras. Así nosotros lo hacemos muy sencillo. Pesas 90 kilos, pues debes de medir 1.90. Y si no los mide, pues hay que sacar la diferencia y pues sobre eso hay que trabajar, ¿no? Por eso es que siempre se pregunta, oye, tu altura y tu peso. Para ver si no está la persona excedida o tiene faltante de peso. Su edad también es importante, ¿no? Porque de esta manera elegimos las plantas adecuadas para asignárselas. Si es una persona muy joven, es un niño, es un adulto mayor. Hay plantas que tenemos que evitar. Tenemos que asignarle las que están propias para su edad. Para su género y su peso. Muy importante también el género, ¿no? Luego como estamos escuchándonos nada más. Por eso es importante yo con el nombre, cuando me lo dan, me doy cuenta. Verdad, eso es el tono de su voz. Pero cuando me piden una fórmula para otra persona. Y no me han mencionado de qué género es, si es hombre o mujer. Sí, les pregunto, ¿no? Pero es que esto es para hacer una fórmula adecuada y para darme cuenta de su estatus. ¿Cómo está la persona? Realmente, ¿no? Independientemente de lo que refiera, también es importante ver que otras fragilidades se le pueden detectar. Para que la formulación sea más efectiva, más certera. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues vamos a utilizar una planta, ¿verdad? Para estos propósitos de recuperar el peso. Bueno, también se presentan otro tipo de problemas, ¿no? La persona puede tener una infección. Una diarrea. Bueno, le dan cólico, le dan espasmos. Aparte de que está delgada, todo le hace daño. Puede estar ulcerada la persona. Gastritis, colitis, bueno, inflamación que no le permite absorber. La primera sospecha es, desde luego, pues que no hay una buena digestión, no hay buena absorción de nutrientes. Pero la persona coma bien. No hay absorción. Entonces, ¿cómo va a llegar la vitamina, el mineral directamente a las áreas celulares? No van. Pasan de largo. Bueno, pues tenemos que buscar entonces mejorar la salud digestiva antes que otra cosa. Pero tenemos que buscar una planta que también atienda las demás probabilidades. Entonces utilizamos anís de monte. Es excelente esta planta. Aparte de que es rica y deliciosa. Es de monte. El anís se da a la montaña. Una planta pequeña. Aparece en cierto tiempo del año. Y es el que le da perfume a la montaña. Al valle. Una planta realmente muy grata. Al paladar y al olfato. ¿Para qué la utilizamos? Bueno, pues mucha gente la recolecta cuando aparece. Para atender los cólicos digestivos. También atiende los cólicos menstruales. Pero la utilizamos también para no tener diarrea. Acaba muy bien con las infecciones que provocan la diarrea. También nos ayuda para que nos tranquilice de los nervios. Estamos platicando que también podemos tener problemas nerviosos. Anorexia, bulimia. Que están provocando que nuestra conducta nerviosa. Nuestra incorrección. En los hábitos alimenticios nos estén conduciendo a tener ya problemas de reflujo. Decidez. Se está provocando el vómito. Nos lastimamos la garganta, los dientes. Entonces tenemos que calmar los nervios. E equilibrarnos. Incluso lo utilizan como antipsicótico. Cuando la persona pues ya empieza a tener afiguraciones, le llamamos, ¿no? Coloquialmente. De cosas que no son. Por ejemplo, la gente que ya ha tomado mucho alcohol. Entonces le da este tipo de planta para que pues ya deje de alucinar, ¿no? De ver cosas que no son en el plano de realidad pues entendibles, ¿no? Solamente las ve en su mente. Pero bueno, es una planta, ¿no? Que finalmente vemos cómo tiene acciones tan increíbles en varios sistemas, ¿eh? Porque también es una planta nutritiva. Se utiliza para la debilidad. Para cuando la persona tiene escalofríos. Para cuando tiene gases también. Funciona de maravilla. Incluso cuando la persona tiene elevada la temperatura, que tiene fiebre, también. La utilizamos mayormente para los niños y la gente muy fragilizada. La gente de edad. Esta se le puede dar a los niños para sus cólicos infantiles. Cuando están, este... Pues son los inicios de la vida, ¿no? Cuando son bebés. Que todo les hace daño. Bueno, estás tomando su leche. A los seis meses ya les cambia en su régimen alimenticio. No se adapta. No se acostumbra. Siempre con diarrea, ¿no? Muy debilitado. Vomita cuajarones de leche. Cuando le dan su fórmula. Pues hay que... Hacer el té con esta planta. Y utilizarla para disolver los polvos de la fórmula. Para que sea mayormente aceptada el nutriente en polvo. Cuando hay veces que la mamá no puede darle pecho al bebé. Así se puede hacer, ¿no? Utilizando esta planta. Anís de monte. Le cae muy bien, ¿no? Aparte le permite relajarse, reposar, quitarle los gases. Bueno, hasta el empacho. En la gente de edad también le da mucha fortaleza, mucha energía. Cuando ya la perdió. Cuando ya está muy cansado, muy agotado. Cuando se fragilizan mucho. Entonces utilizamos esta planta que es un gran nutriente. También se utiliza para eliminar la frialdad. Dolor de cabeza. Lo que llamamos latido, ¿no? Esto es en la medicina folclórica. Decimos, ¿no? Para no mezclarla con la nomenclatura médica oficial. Pero existe, ¿no? Porque uno se toca arriba del lombrigo. Se presiona con las yemas de los dedos. Y escucha y percibe, ¿no? Al tacto un latido. Entonces se llama latido. Pero esto nos causa cólico y dolor. Molestia. Una indigestión. Unas, decimos, unas agruras. Estamos siempre mal y con dolor. Incluso a veces es postrante. Esta planta lo atiende bastante bien. Lo resuelve. Para el aire, ¿no? Que decimos, me dio aire, me dio dolor de cabeza, me zumba el oído. Siendo que la cabeza la tengo exactamente llena de aire, ¿no? Como un globo. Decimos, pasamos por lugares inmundos o sucios. Basureros, cementerios y demás. Y bueno. Ya se nos metió el aire, bueno. En la medicina se utiliza, pues esto, ¿no? Esta planta. Incluso si la teníamos, la tenemos fresca, que bien, ¿no? Porque la gente lo que hace es colocarse una ramita en el oído. Y ya se le quita el aire. Entonces tendríamos que tomarlo, ¿no? Si no tenemos la planta disponible, porque pues es de monte. Nos tomamos nuestro té y ya empezamos a sentir mucho confort. Bueno, vamos a escuchar a Sinue. Tiene más comentarios acerca de la utilidad de esta planta. Nos platica, ¿verdad? Su experiencia. Y esto es muy importante, porque así escuchamos la experiencia de los asesores que nos auxilian. ¿Verdad? Que invitamos aquí a la radio para que nos acompañen. Y bueno, esa experiencia, está bien escucharla. Bien, adelante, Sinue, te escuchamos. Bienvenido. Una planta de sabor muy agradable, Rodrigo. Deliciosa. Se puede utilizar como condimento y agrega un sabor muy dulce. Le da un sabor muy agradable a la comida. De hecho, anís de monte se utiliza para elaborar helados, nieves. Entonces, paletas de hielo, pastelillos, galletas y muchas otras cosas más. No es únicamente el sabor que aporta. El aroma. El aroma también es un aroma muy agradable. Que muchas personas, de hecho, preparan un té de anís de monte, como un té digestivo. Que se toma después de los alimentos para combatir el mal aliento. ¿Verdad? Muchas personas que tienen ese aliento muy desagradable o que amanecen con la boca muy amarga, muy reseca. Que inmediatamente tienen que irse a hacer el aseo de los dientes. Y aún así no se retira el mal aliento. Porque en muchas ocasiones ese mal aliento es causado por una mala digestión, por supuesto. Hay que aprovechar anís de monte. Ya que esta planta también atiende trastornos estomacales. Vamos a retirar ese mal aliento, pero desde la raíz. Limpiando perfectamente el sistema digestivo. Tiene un efecto carminativo que es para expulsar gas intestinal allí retenido. También un efecto colagogo. Retira todo el exceso de líquido biliar que se está estancando. El reflujo biliar que es el que irrita la lengua, la boca, desgasta los dientes. Nos hace escupir o incluso llega uno a vomitar toda esa flema biliosa, amarilla, de sabor muy amargo. Que la persona, pues sí, no le es agradable para nada. Debe de tomar anís de monte. Lo pueden tomar también los pequeños, los niños que están empachados. Ya ve que pues comen muchas chucherías, decimos vulgarmente. O a veces comen de manera muy copiosa hasta reventar y eso los empacha. Ya presentan dolor de estómago, dolor de cabeza, malestar en general, diarreas. Pero también puede presentar cansancio, falta de concentración, sudoraciones. El niño no es capaz de jugar normalmente. Se cansa de manera muy pronta e inmediatamente refiere el dolor en la zona estomacal o el dolor de cabeza. Ese niño está empachado. Ya después no quiere comer adecuadamente porque el estómago está muy cargado. Hay que limpiarlo. Con anís de monte se puede hacer perfectamente. Y es una planta diurética, es una planta descongestionante. Para que la persona no retenga líquidos en los pies, no retenga líquidos en las manos, no se hinche. Pero además en vías respiratorias va a purificar muy bien los pulmones, las vías respiratorias para que no haya un exceso de flemas, para que no haya tos. Es una planta antitusígena, es una planta antibacterial muy buena. Y además tiene el efecto desinflamante, tiene el efecto analgésico, tanto a nivel muscular, verdad, para quitar ese estrés que nos provoca el dolor de la nuca, de la espalda superior, el dolor de la cadera, porque nos estamos estresando, nos estamos preocupando mucho. Y eso refiere, verdad, en un problema ya físico. Así se canaliza, se canaliza al dolor de cabeza, a la migraña, al dolor de la espalda. Bueno, hay que tomar anís de monte. Pero también es una planta que atiende las emociones. La persona que tiene siempre ese pensamiento intranquilo, que de hecho no puede dormir, sufre de insomnio. Siempre tiene un pensamiento fatídico, siempre está pensando lo peor que pueda suceder, es lo que esa persona tiene en su cabeza, espera que eso suceda. O su pensamiento, verdad, es muy débil. Le hace falta mucho carácter también para tener amor propio, tener autoestima. Tiene algunos trastornos como anorexia, como bulimia, trastornos como el comer compulsivamente y posteriormente sentir la culpa, verdad. Ese tipo de personas deben de tomar anís de monte, porque es una planta que regula esas emociones, para que el cerebro no esté tan acelerado. Tome un poquito de calma, un poquito de paciencia y ese pensamiento sea ya más normal. Y así retirar estas enfermedades que tienen que ver con nuestro cuerpo, por supuesto, porque lo estamos dañando y con nuestra psica, con nuestra mente. Entonces, si nosotros queremos regular ese cerebro, esa forma de pensar y que también regulemos la digestión, porque aquí, por ejemplo, que estamos hablando de la falta de peso, pues muchas personas tienen esa falta de peso por la anorexia, por la bulimia, por este tipo de enfermedades, que más que una enfermedad física, es una enfermedad de la psique. Ahí tiene su origen, ahí tiene su raíz, pero se refleja en el cuerpo, quien paga el precio es el cuerpo. Y comienzan a tener también problemas de absorción de nutrientes, comienzan a tener problemas de falta de fijación de minerales. Entonces, anís de monte es una planta que le puede ser de mucha utilidad en este tipo de trastornos. Y además, recuerde que es una planta de un sabor delicioso que, aunque usted no la necesite, la puede consumir como una planta digestiva después de comer, para mantener siempre ese tracto digestivo, trabajando adecuadamente, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Damos los números telefónicos para que usted ya pueda marcarnos. Bien, si solicita una fórmula, con gusto se la enviamos, pero de preferencia proporcione un correo, para que a ese correo se le envíe su fórmula, un correo electrónico. Por ejemplo, nuestra fórmula que elaboramos día con día, fórmula general o fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que esté disponible para usted. Ya tenemos muchas fórmulas ahí, guardadas, para que en cuanto usted las necesite pueda, pues, utilizarlas. Puede enviarlas a un amigo, bien pueda adquirir los productos, para que se los entreguen a través de la tienda en línea directamente hasta su domicilio, en tiempo breve. Bueno, nuestra página. Anotamos la página para que tengamos la dirección y podamos visitarla, claro. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Estado de México, tienda autorizada en Avenida Cuauhtémoc, 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono anotamos 55-59-82-7372. Tienda en Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, frente a Coppel, Texcoco, la dirección es frente a Coppel. Bueno, es primer piso, el teléfono, tomemos nota, 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76. Tienda en Zumpango, Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. ¿Teléfono? Teléfono de Zumpango, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México, Calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla, Centro, a media cuadra del Mercado, Filiberto Gómez, entre el río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega de Horrera. Anotamos el teléfono de Tlalnepantla, 55-55-65-7247, Tienda autorizada en Naucalpan, Estado de México, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de La Zapatería, La Ribera, en Naucalpan, Estado de México, Teléfono 55-5357-2474, 55-5357-2474, en Cautitlán de Romero Rubio, Estado de México, Tienda autorizada, Mariana Escuela, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, Estación Cautitlán, el teléfono, 55-58-72-3110, 55-58-72-3110, Tienda autorizada de Anillo de Circunvalación, en La Merced, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Valbuena, entre Juan Juan Machín y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced, Teléfono, ahí en Circunvalación, Ciudad de México, 55-55-52-0897, 55-55-52-0897, También ahí tiene el paraderos del metro Zapata, paraderos del metro Zapata, está ubicado en la avenida Universidad, número 790, Sotano 1, local 13, paraderos del metro Zapata, con la Santa Cruz a Toyac, teléfono anotamos, este es del paraderos Zapata, 55-56-04-6095, 55-56-04-6095, Bien, continuamos, estamos platicando entonces, del anís de monte, una planta que ya vimos que es excelente, pero hay que elaborar una fórmula, para la gente que tiene peso bajo, bueno, hay una razón, y tenemos que atender esa circunstancia, y a la raíz, la persona cómo va a lucir, vamos a analizarlo, vamos a referir bien, que tiene su pelo sin brillo, delgado, seco, de fácil caída, su cara pudiera estar inflamada, con piel granulosa, o escamosa, ojos con las membranas secas, decimos ojos secos, o bien enrojecidos, labios rojos también, o hinchados con las comisuras fisuradas, la lengua está inflamada, la piel seca, escamosa y tirante, las uñas pueden tener forma de cuchara, quebradizas y con surcos, dientes ausentes, o que nacen de forma irregular, encías esponjosas y sangrantes, bien, pues para eso vamos a hacer la fórmula, vamos anotando que plantas ocupamos, ocupamos betabel raíz, guásima, maca peruana, stevia, té negro mexicano, anís de monte, entonces utilizamos betabel, guásima, maca peruana, stevia, té negro mexicano, anís de monte, aquí es el edulcorante, la stevia, pero tiene también propiedades para que aumentemos de peso, pueden separarlo y agregarlo como si fuera azúcar, entonces mezclaríamos las demás, menos la stevia, mezclamos betabel, guásima, maca peruana, té negro, y anís de monte, y luego al gusto, le echamos stevia, a nuestra preparación, para que manejemos bien el dulzor, lo pueden tomar los diabéticos, porque es cero calorías, es una planta, edulcorante, son las hojas, bueno, esas son las plantas, ahora vamos a utilizar las cápsulas, bien, hacemos la anotación, hierro con quinoa, acaí, prorina con coral, cartílago de tiburón, nuevamente, hierro con quinoa, acaí, prorina con coral, cartílago de tiburón, de estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento, algo adicional, para mantener más energía, más fuerza, más vitalidad, tomamos, ampolletas ingeribles, que contengan, cordyceps, y ATP, cordyceps, y ATP, una diaria en la mañana, una ampolleta, ingerible, todos los días en la mañana, y tenemos ya la fórmula completa, bien, vamos al cuarto y regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría al guardia, a las personas que nos están llamando, ya vía telefónica, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, mi nombre es Alejandra, buenos días, Alejandra Arreada, gracias por, bien, Alejandra, ¿qué más? mi, no, mire, traigo una infección muy fuerte de cándida, traigo mucha, traigo mucha, traigo algodoncillo, traigo ardor, traigo mucha inflamación, traigo comedón, un reslujo muy, muy fétido, siento como si salieran burbujas de mi vagina, relaciones sexuales, ni pensarlo, yo sufro de insuficiencia renal, se me cae el, se me cae el pelo muchísimo a puños, traigo una fidez, un reslujo, un reslujo gastrico que hasta me deja, me deja, así con la voz, con la garganta ronca, siempre, entiendo, siempre es una acidez infernal a todo y por todo, casi siempre, traigo como infección respiratoria, con silbidos en mi, en mi pecho, una exagerada, exagerada flema, bucosidad, pero de esto ya tengo como, como, tengo 46 años, como desde que tenía 18, yo creo, siempre he tenido ese problema de que, yo no podía, no me reía al público, porque luego, luego salía ese, ese flemerío, y se oía en mi garganta, en mi pecho, en mi garganta, con esto tengo muchísimo tiempo, se me, mis uñas, se me descaman, se me pulverizan, de mis manos, de, muy, muy delgadas, este, traigo mucha depresión, no le doy ningún motivo a la vida, de, de lo más insignificante, tengo, me da, mucho, una rabia incontenible, y unas ganas de golpear, para, sí, entiendo, tengo mucho coraje, hasta conmigo misma, tengo miedo, mucho miedo, resentimiento, y una exagerada agresividad, y tengo las desiertas, defensas muy, muy bajas, y, y una excesiva, fatiga, agotamiento, y, quizás, por toda esta, más que nada, mi insuficiencia renal, quizás porque, tengo la depresión, porque, no, siento que no me puedo, de la letra, de mi misma, como antes, que yo trabajaba, y ahorita, me falta, motivación, ganas, me faltan fuerzas, me siento mal, quisiera, pues, poder, como está la situación, poderme valer, por mí misma, y no depender, de nadie, pero si vas a poder, valerte por ti misma, como veo, tu pronóstico, no es tan desfavorable, podemos recuperarte, bastante bien, anímate, si, realmente no, tu situación, si, por tu postración, también emotiva, también se nos dificultó, en un principio, pero, te aseguro, que más adelante, con un tratamiento, que también tenga que ver, con el motivo, con tu pensar, con tu sentir, para que se haga positivo, salimos adelante, bastante bien, no le veo, un gran problema, eh, y tu insuficiencia, también la vamos a atender, y verás, cómo, logramos recuperarte, pero a la perfección, entonces, vamos a hacer el tratamiento, y no te me mortifiques, entonces, bueno, vamos a buscar, nuestras plantas, para que ya, hagamos el tratamiento, bueno, entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos, té náhuatl, con ese vamos a arrancar, y vamos a agregarle las plantas, tales como nogal de macadamia, así que anotamos, nogal de macadamia, utilizamos, zapote blanco, hojas, meloncillo, bisbirinda, gualichi, también, y ya tenemos la fórmula completa, té náhuatl, nogal de macadamia, hojas de zapote blanco, meloncillo, bisbirinda, gualichi, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo antes de cada alimento, sin falla, va a haber una crisis curativa, que consiste en que ese vómito, que tienes ya añejo, cuando tomes el té, se va a desprender, las dos o tres veces iniciales, después ya no va a aparecer, entonces, esa sería la crisis curativa, que pudiera aparecer, pero es de beneficio, no hay que suspender el tratamiento, pero para nada, bueno, entonces ahora vamos a continuar, con las demás plantas, que vamos a elegir, pero ahora en suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos tamarindo malabar, trébola amarillo, hipérico también, y vamos a agregar, espirulina, entonces fue lo siguiente, tamarindo malabar, trébola amarillo, hipérico, espirulina, de estas cápsulas, una de cada una, y las tomamos antes de cada alimento, verás, te recuperas bien, me gusta atenderte, bien atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, hola, ¿con quién hablo? con Marcela Solano, Marcela Solano, adelante, te escucho, este, yo le, bueno, le hablo por un problema, que tiene mi papá, mi papá se llama Marco, Solano Cayetano, ¿sí? ¿qué edad tiene él? él tiene 74 años, 74, ¿cuánto pesa? pesa 73 kilos, ¿sí? ¿y su estatura? 170, bueno, ¿qué le sucede? mi papá sufre de un dolor de la columna, que le dice que siente su pie dormido, hasta su dedo gordo, que le duele mucho, y no puede caminar, y en su brazo, ¿qué más? le salió una bolita, como una canita, y en su espalda, otra, pero más grande, una bola, bueno, vamos a atender este caso, con la fórmula que ya tengo elaborada, anotamos, anotamos entonces, majagua, doradilla, tejocote, mollote, cenizos de Monterrey, barbasco, nuevamente, majagua, doradilla, tejocote, es raíz, mollote, cenizos de Monterrey, barbasco, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y vamos a tomarlo como agua de uso, ahora vamos a elaborar la fórmula, con suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos lipasa, con vitamina B2, con droitina, glucosamina también, GLA con damiana, GLA con damiana, es GLA con damiana, bueno, entonces, menciono otra vez, lipasa con vitamina B2, con droitina, glucosamina, GLA o GLA, que es lo mismo, la abreviación, GLA con damiana, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, las va a tomar, antes de cada alimento, cuando tenemos el tratamiento ya completo, platicamos de que, del anís de monte, una planta que es, muy confortable para el estómago, como bien dice, si no hay, se puede utilizar diariamente, como un aperitivo, como un digestivo, como una planta que, es grata, no, a veces no más tomamos manzanilla, pero hay otras plantas también, de una delicia increíble, con un sabor extraordinario, como es el anís de monte, bueno, vamos a escuchar a, si no tiene más comentarios, de la utilidad, de esta planta, este anís de monte, es una planta, que nosotros también, podemos utilizar, en baños, fíjese que delicioso, es poderse dar un baño, con una planta, de aroma tan rico, tan agradable, relaja mucho los nervios, relaja mucho los músculos, cuando los niños, por ejemplo, no pueden dormir pronto, no pueden, llegar a la cama, y cerrar los ojos, y ponerse a dormir, no, quedan muy inquietos, de hecho, aunque logren dormir, están brincando, están intranquilos, se despiertan llorando, por ejemplo, a mitad de la noche, se mueven mucho en la cama, que inclusive, terminan enredados, verdad, en las cobijas, uno se espanta, porque el niño, comienza a hablar dormido, o también tiene eventos, de sonambulismo, para ese tipo de niños, que son muy intranquilos, al momento de dormir, no concilian, rápido el sueño, podemos nosotros, utilizar baños, de cuerpo completo, se baña, se prepara el cocimiento, se prepara el té, y bañamos a los pequeños, con esta, con este cocimiento, para que puedan descansar, efectivamente, bueno, regresamos contigo, Rodrigo. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, Sinue Martínez, muchas gracias por tu participación, como siempre, es un placer, me despido, con una frase, de Alan Armitage, dijo así, la jardinería, no te permite, ser mentalmente viejo, pues muchos sueños, y esperanzas, están por realizarse, hasta luego, y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.